Buscando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Si te pido un beso, besame No sé qué estás pensándolo, me llevo tiempo intentando Y estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo Para que se vayas, sabes que esa beba está buscando De mi mano, me pepa de mi mano Para ver cómo te sabes, si no quiero, quiero ver con tu amor A ti te cabe, yo me confiso y yo me quiero dar el diablo Empecemos lento, empecemos el viaje Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Paquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza Tú eres malicia con tan delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando